Científicos rusos han descubierto y demostrado el mecanismo material de la oración. Una oración es un medicamento poderosísimo, afirma Valerie Schlesing, jefe de laboratorio de neuropsicofisiología del Instituto de Investigación y Desenrollo Psiconeurobiológico de Véter, de San Petersburgo. La oración no solo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la estructura de la conciencia más afectada. El profesor Schlesing hizo algo que resulta difícil de creer, medir el poder de la oración. Registrando los electroencefalogramas de algunas personas al momento de orar, logró captar un fenómeno extraordinario, la desconexión completa del córtex cerebral. Este estado puede observarse solo en bebés de tres meses, cuando sienten la cercanía de su madre, provocándoles una sensación de seguridad completa. A medida que la persona crece, tal sensación desaparece, la actividad cerebral que crece y este ritmo de las biocondrientes cerebrales se muestra raramente, solamente en las horas de sueño profundo y al orar, como ha demostrado el científico mencionado. Valeri Schlesing ha llamado tal estado desconocido leve vigía al orar y ha demostrado que tienen una importancia vital para cada persona. Es un hecho sabido que las enfermedades son provocadas también por situaciones graves y sucesos que nos quedan grabados en la mente. Al orar, sin embargo, las preocupaciones quedan en un plan secundario e incluso desaparecen totalmente. De esta manera se hace posible el restablecimiento psíquico, moral y físico. Y bien, amigos, queda comprobado lo que les he venido diciendo en otros videos, el gran poder que tiene la oración. Los invito a que oren, se pongan en contacto con el cosmos a través de Dios. No importa a qué religión pertenezcan ustedes, ni cómo le llamen a Dios, lo importante es estar en contacto con el universo a través de la oración. Y es nuestra arma más poderosa, sobre todo ahora que ya estamos comenzando las señales del apocalipsis. Y no lo estoy diciendo como fanatismo religioso, lo estoy diciendo como una persona objetiva que se ha salido de todas las iglesias y solamente está en contacto con Dios. Y las señales ya se están dando. Les agradezco su atención y los invito a que se suscriban a mi canal.